La tradicional noche que nadie duerme a realizarse el próximo 14 de agosto en el Pueblo Mágico de Guamantla tiene un nuevo reto en puerta, alcanzar el registro en el libro de récord Guinness con la elaboración de un tapete de cerrín con 7 kilómetros de longitud, informó la Secretaría de Turismo del Estado, Josefina Rodríguez Zamora. Muy contentos porque ya se acerca el 14 de agosto, que es justo donde vamos a lograr, estoy segura que vamos a lograr el récord Guinness del tapete más largo del mundo, va a tener una longitud aproximada de 7 kilómetros, entonces es muy importante para Tlaxcala posicionarlo a nivel internacional y que esté inscrito este año ya en el libro de récord mundiales y que ya aparezca el nombre de Tlaxcala. Rodríguez Zamora expuso que este récord es único en el mundo pues lo hace el pueblo, participan 100 artesanos a quienes se suman centenares de manos de pobladores guamantrecos de todas las edades. Se cumplen tres al mismo tiempo, no solo la longitud, sino también el número de manos que intervienen en este tapete, que ahí solamente lo vamos a saber ese mismo día, pero son 100 artesanos más la comunidad que se integra haciéndolos y luego la cantidad de materia prima, hay desde acerrín, se calculan más de 80 toneladas por ejemplo de acerrín, flores, como nosotros sabemos semillas, viruta, en fin, todos estos conjuntos hacen que podamos ahora un récord Guinness a nivel mundial. La funcionaria agregó que se estima que durante la noche que nadie duerme llegan 250 mil visitantes al Pueblo Mágico y la variante de este año será notable, pues debe lograrse un tapete sin cortes por más de 7 kilómetros, lo que supone un reto en el que participan de forma articulada los gobiernos municipal, estatal y pobladores. La inversión realmente va para las materias y los insumos que se van a realizar en estos 7 kilómetros, pero más o menos alrededor de más de medio millón de pesos, que es para este acto en donde todo va al Pueblo Mágico, porque solamente a récord Guinness el tema de jueces, viáticos, pero el hacerlo es lo más costoso y lo que hoy se tienen diseños de la misma comunidad, pero con materia prima que ayudó el municipio y la Secretaría de Turismo. Los esperamos en la Feria de Huamantla, nuestro Pueblo Mágico, uno de los dos que tiene Tlaxcala. Es una festividad que sin duda tienen que conocer, la gente tiene que vivirlo y los invitamos el 14 de agosto a que vayan a ver el espectáculo La Noche que Nadie Durme. Rodríguez Zamora invitó a la población a disfrutar de este tapete monumental, una muestra del arte efímero que elaboran manos tlaxcaltecas en una noche que será por demás mágica y única. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Gracias. 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 Gracias.